¿Qué podría significar un cambio de coloración en las uñas de sus pies? Vamos a conversar de esto hoy día en nuestro programa con dos distinguidas podólogas. Muchas gracias, Rosas, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias por estar en el programa. Fíjate que una de las cosas habituales, y a uno le pasa a mí basado en el tema del deporte, es, por ejemplo, jugando tenis una vez, me pasó que llegué con la uña como media negra en el borde. Y uno entiende que eso es por un traumatismo. Claro. Pero no solamente las uñas pueden cambiar por un traumatismo. Entonces, de cambio de coloración en la uña, que puede significar alguna enfermedad, alguna patología. Hablemos entonces abiertamente de cambio de coloración. ¿Qué colores podríamos ver en la uña y qué significa eso? Claro. Bueno, en principio hay una coloración de blanco a amarillento, que eso es como indicador de hongos en las uñas. De blanco a amarillento. Amarillento. Hay distintas gamas. Hay distintas gamas. Comienza con una pintita, quizás, en la uña, de blanco. Y uno tiene que ir revisando constantemente hasta que ya llega un punto en que debemos ir al dermatólogo para que nos certifique que es un hongo. Un hongo. O alguna otra patología que podría venir. Ahora, en ese caso, Anita, no solamente para que la gente vaya tomando nota, no solamente cambia de color, como tú decías muy bien, de blanco va cambiando, matizando, matizando, hasta amarillo, sino que también cambia la estructura, porque es una uña que se pone también más dura, más gruesa, más grande, ¿no? Sí, astillosa, engrosada también. Engrosada, claro. Escamosa también se pone. Y si pesquisamos un poquito más, tiene un olor particular. Correcto. Entonces, ese cambio nos hablaría de hongos en la uña y la uña. ¿Qué otro cambio podemos tener, Rosa? ¿Qué otro cambio de coloración puede haber? Hay un montón de cambios, pero estos que yo creo que vamos a hablar hoy día son los más frecuentes, digamos, porque pueden ser manchitas blancas, montones de cosas que pueden dar a entender que puedes padecer una enfermedad. Pero estas que vamos a hablar son las más sencillas, las que vemos casi a diario. Correcto. Entonces, por ejemplo, por un traumatismo, te cae una taza en la uña, te la dejó negra. Uña negra, ahí tenemos varias fotos de uñas negras, claro. Exactamente, ahí estamos. Entonces, eso es que la sangre te quedó adentro y tienes que ir al médico. Normalmente, te hacen un agujerito en la uña para que la sangre salga. Claro. Pero el problema está en cuando se te empieza a despegar la uña del lechunguial. Entonces, ahí tienes que ir al médico sí o sí, porque si no se te va a hacer infección. Claro. Importante ese concepto. Nosotros lo que hacemos, sobre todo el típico golpe en el dedo gordo del pie. Claro, claro. El alux, el primer ortejo. Y lo que se hace es que una agujita, claro, una agujita está, hacemos un hoyito ahí en nuestra ocasión. Porque la sangre, cuando está debajo de la uña, va girando presión. Claro. Presiona, 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 presiona y produce mucho dolor. Además. Y cuando uno hace esa trepanación ahí, en su hoyito, la sangre empieza a salir, baja la presión en el lechunguial y con eso baja el dolor. Baja el dolor. Inmediatamente. Sí. Así que es importante, si usted tiene un golpe o recibe un golpe en la uña, ir al doctor para que hagan ese procedimiento que es simple y que no es doloroso. Genera incluso un alivio bastante importante. Ahora, claro, después nos encontramos con una uña que va a ir cambiando de colores. Con un surtido de verdes, verdes amarillos, cafeses, hasta negros. Y hasta perder la uña. Y hasta perder la uña. Sí, claro. Pregunta, entrando en esa materia, ¿qué hace una persona cuando el doctor ya hizo un procedimiento o el golpe no fue tan grave, pero sí tiñe la uña? Espero a cambiar la uña. ¿En qué casos debo consultar para que exista alguna curación, algún tratamiento en la uña? Bueno, para cuando ya el proceso de ese desinflamatorio ya ha pasado poco, generalmente, si es que el golpe ha sido bastante fuerte, tiende a despegarse la uña. Correcto. En ese caso, yo diría que visite al podólogo después de haber ido al doctor para que vayan viendo un tratamiento a seguir. Correcto. Cómo vaya evolucionando la uña, si es necesario cortarla de alguna manera determinada o cortarla más adelante o definitivamente esperar que vaya creciendo y la uña paulatinamente la va empujando. Exacto. Entonces, con eso... Va sacando la uña y la uña que está mal. La uña que está mal, sí, traumatizada. Lo importante es que tenemos justamente una matriz que está detrás, ¿no? Que es la que va fabricando la uña permanentemente. Ahora, también es un tiempo de preocupación de la higiene y del cuidado porque queda más vulnerable el pie, por decirlo. Y la uña y la matriz a ser objeto de una infección, por ejemplo, o de complicarse. O de crecer con alguna alteración después. Sí, lo que pasa es que normalmente... Bueno, no es que sea normal, pero casi siempre crece con alguna alteración. ¿Por qué? Porque tienes el golpe ya en la matriz y la matriz ya queda dañada. Entonces, siempre sale con el... O de manodulaciones o alguna cosita, sí. Correcto. ¿Algún otro cambio que debemos señalar de nuestra uña de los pies? Mira, la gente, por ejemplo, todos cambiamos alguna vez de color. O sea, la piel va cambiando de color. Y sobre todo la gente que es morenita se le nota más. Entonces, a veces la uña también cambia de color. Pero son cosas normales dentro de... Biológica, normales, fisiológica. Exactamente. Fíjate que hay un tema muy importante a propósito del cambio de color y del cambio de color que estéticamente le pueden dar sobre las mujeres a las uñas de no tapar aquello que no quieren ver. Claro. ¿No es cierto? Aquí voy a pasar un mensaje súper importante. Sí, sí, muy importante. Porque una vez que tenga un hongo, por más... Esmalte. Esmalte, esa es la palabra. Esmalte que le pase, el color rojo es maravilloso y todo. Va a seguir ahí. El hongo es largo. Entonces, en el fondo es tapar algo que existe y que se puede complicar en el tiempo. Sí, sí. Usted me imagina que recibe en paciente de repente... Siempre, siempre le des. Con su unita. Con su unita es bien tapada. Siempre les decimos a los pacientes que las uñas se las pinten solo para ir a una fiesta. Que las uñas no son para pintar. Quedan muy bonitas, quedan decoradas, pero las uñas no hay que pintarse. Son reflejos de nuestra salud. Claro. Yo creo que también es para cuando están las uñitas sanas, el exceso de pintado también las destruye, las recolora. Las pone amarillas. Sí. Las pone amarillas. Sí. Ahí tenemos otro cambio de color. Sí. Las uñas amarillas por uso de exceso de esmalte. Sí, el pigmento que tiene el esmalte, las deja amarillas. Correcto. Gracias. Bueno, buenos consejos entonces para usted entender qué está pasando con sus uñas. No las tape, cuídelas. Son claramente una forma de entender qué está pasando con su salud. Muchísimas gracias, Roser. Muchas gracias, Anita. Gracias a ustedes por invitarnos. Por estar hoy día con nosotros y acompañarnos en este Doctor en Casa, donde hemos hablado de cambio de coloración en las uñas. Si usted quiere ver este capítulo y muchos más de Doctor en Casa, lo puede hacer en www.doctorencasatv.com. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias!